Mi nombre es Fidel Deckard y esto es el rollo oculto en esta ocasión hablaremos de la primera profecía, la precuela del clásico de terror de la profecía de 1976 con este morrito Damian que siempre comparabas con tu sobrino o sobrina cuando se portaba mal y tenía energía prácticamente endemoniada, la cual es una gran película de terror cuya historia era muy interesante y fue tanto el impacto de la misma que incluso llevó a que tuviera 3 entregas más y un remake en el 2006, que como bien sabemos de la mayoría de los casos de las sagas populares, estas secuelas y el remake no estuvieron a la altura de la primera que dio origen a todo esto, por lo que Damian y compañía tuvieron que esperar casi 2 décadas para volver, solo que ahora en forma de precuela que intente contarnos un poco más sobre todo lo que envuelve a esta profecía e incluso atar algunos cabos sueltos y ahora que ya tuve chance de verla, debo admitir que para mi fue una grata sorpresa lo bien realizada que es esta entrega y creo que revitaliza esta saga de alguna forma, aunque creo que va a dividir una que otra opinión por ciertas decisiones que se toman en la misma. Las hipnosis de la película nos ubica a finales de la década de los 50, donde las nuevas generaciones empiezan a protestar en las calles de Italia y han perdido toda conexión con la iglesia o la religión, donde vemos como esto repercute de una u otra forma en la llegada de una mujer estadounidense que irá a trabajar a una iglesia en Roma, mientras espera el momento en que pueda hacer sus votos y convertirse en monja, pero una vez que llega a la iglesia descubre que hay una oscura conspiración ocurriendo en el lugar con el fin de provocar el nacimiento del anticristo, por lo que esta monja tendrá que encontrar las respuestas para impedir dicho suceso y salir con vida en el proceso. Banda, justo cuando creíamos que ya teníamos suficientes películas de terror relacionadas a monjas, ahora parece que es la nueva moda, pues dejando un poco de lado esta, en unos meses tendremos en Latinoamérica el estreno de Inmaculada de Sidney Sweeney, donde, oh sorpresa, interpreta a una monja de una iglesia terrorífica. Pero retomando con la primera profecía, creo que si bien usa muchos elementos comunes en este tipo de historias, la verdad es que la forma en que los ejecutan es más que buena, incluso me atrevo a decir que hay momentos en los que sorprenden de gran manera, pues la misma logra encontrar un equilibrio entre lo que aman los fans de esta saga y entrar algo nuevo a la mesa, generando en su totalidad una película que no teme en tocar temas controversiales y en salirse del molde para no caer en sobreexplotar los jumpscares baratos. Aunque creo que justo esto puede provocar que dependa mucho de tus expectativas en el género y con la historia, para saber si te puede gustar esta película o no. Para empezar, la historia de la película es muy bien aprovechada, pues no solo es interesante cuando lees o escuchas la sinopsis, sino que de verdad se desarrolla de una manera que vayas conectando con todo lo que se relata para que te mantengas atento con todo lo que va ocurriendo alrededor de la protagonista y del suceso que tiene que evitar. Además de que las decisiones que van tomando los personajes son coherentes y orgánicos, va a hacer que la película vaya avanzando de buena forma, algo que creo que va a ser mucho el agrado de las personas que prefieren el terror elevado que ha venido presentándose en los últimos años en el género, pues esta entrega de la profecía no recurre en jumpscares para sacarte un susto o una impresión y se basa más en una especie de terror psicológico, muy al estilo del terror de la década de los 70 u 80's. Sumado a que como van sacando temas como la pérdida de la fe en la iglesia de las nuevas generaciones, el concepto que hay alrededor de las costumbres y tradiciones de esta institución con las monjas, entre otros temas, hacen que en general tengamos una historia más que propositiva y que funciona a la perfección. Esto genera que el ritmo de la película se vaya construyendo de forma meticulosa y trata de no dejar ningún cabo suelto una vez que se conecta todo lo que se va presentando desde los primeros minutos de la misma, aunque la verdad es que sí exige un poco debido a que intenta desarrollar todo de una manera más hacia el terror psicológico como ya lo mencioné, por lo que si tú esperas saltar de tu asiento, la verdad podría salir un poco decepcionado por si no conectas con la misma, pero si es el caso contrario, creo que te sorprenderás con el gran manejo de tiempos que tiene, pues cada secuencia nos muestra un dato nuevo para armar todo el rompecabezas que nos presenta la historia, aunque tampoco es como que sea muy difícil entender lo que pasa, sino que es muy bien trabajado todo esto que en serio te mantiene expectante en los momentos más tensos o cuando la trama toma algunos giros de tuerca, por lo que te vas a topar con un ritmo que se toma su tiempo para ir desarrollando los personajes y situaciones de la historia y dependerá mucho de tus expectativas y gustos en el género saber si valió la pena o no darle una oportunidad, para mí creo que funciona a la perfección y cumple con mantenerte a la expectativa sobre cómo va avanzando la trama en general. Ahora algo que de verdad debo destacar y fue una de mis partes favoritas es lo que propone la directora Arkasha Stevenson con esa entrega de la profecía, pues logra combinar lo que funciona en esta saga y lo que le caracteriza y encontrar algo nuevo e interesante por contar a partir de ello, en el que notamos que hay una gran influencia en su estilo de dirigir, la forma en que se hacían las películas de terror de décadas atrás, teniendo esta película recita un estilo muy ochentoso por la forma en que se va narrando toda la trama en lo visual y argumental, además de saber en qué ocasiones ser más discreta y dejar a la imaginación ciertos detalles y en qué otros dejarse ir con todo y ser más explícita, pues fácil tiene uno que otro momento que en serio es perturbador y te hace voltear la mirada por lo gráfica o espeluznante que pueden llegar a ser, así que para mí creo que esta directora no solo logra revitalizar de buena forma esta saga, sino que en su debut nos demuestra que tiene mucho potencial para ser una gran realizadora en este bonito género que es el terror, por lo que hay que seguir en la pista con lo que pueda ofrecernos en el futuro. Del lado de las actuaciones, la verdad es que en su mayoría cumplen y creo que no hay momento en el que se sientan exagerados o fuera del lugar con las situaciones que viven en la historia, pero creo que pudieron haber ofrecido algo más con un mejor guión, más allá de que sus desarrollos y subtramas son más que interesantes, pero repito, creo que al guión le hizo falta un extra más para hacer destacar a sus personajes, empezando por la protagonista que es Margaret interpretado por Neil Tiger Free, que la neta se rifa con lo que tiene en la mano y logra ser convincente tanto en los momentos de terror que vive, así como en el modo en que empieza a investigar toda la conspiración demoniaca que hay alrededor suyo, así que podemos decir que destaca mucho dejando de lado que es la protagonista, pero sí logra mantener por ocasiones el ritmo en un buen nivel, al igual que el resto del elenco que también se rifa con sus interpretaciones y son un buen complemento para todo lo que intenta contar la película, por lo que podemos ver que el reparto cumple en términos generales. Un aspecto que me gustó bastante es la fotografía de la misma, pues como bien mencionamos logra combinar varias sensaciones que se intentan mostrar con la historia, siendo muy explícitos y hasta horripilantes con las muy asquerosas tomas que pueden llegar a tener que la neta sí lo tienen todo para traumarte de por vida, y a la vez usar las tomas donde hacen relucir los oscuros y terroríficos ambientes en donde se desarrolla todo esto, jugando con varias tomas cerradas que nos permiten conectar con este lado abrumador y horrible enfocando ciertos detalles que te hacen querer voltear la mirada, y en tomas cerradas que nos permiten entender las complejas dimensiones por las que pasan los personajes, además de que tiene un estilo que ya mencionamos que también es muy influenciado en la forma visual que da las películas de terror de los 70 u 80, recordándonos a películas como Rosemary's Baby o incluso La Profecía, así que lo mejor de esta entrega es lo que logran a nivel visual porque cumple con su cometido de hacer una experiencia terrorífica más hacia lo psicológico y asqueroso. También hay que hablar del diseño de producción y los vestuarios, aunque creo que puede ser donde haya más irregularidades, dependiendo de cómo lo quieras ver, ya que como la película en teoría está ambientada a finales de la década de los 50, hay momentos durante la misma que la neta no se llegan a sentir de dicha época, incluso hasta un poquito más adelantadas esas fechas, por lo que quizás te rompa un poco con la experiencia que vas teniendo con la misma al no sentirse tan acórdega a los años en los que intentan desarrollar la misma, dependerá de tus gustos y lo exigente que seas en este aspecto, pero también los momentos en los que tienen que hacer relucir más los elementos referentes a la iglesia, o los momentos grotescos de la misma que se ven muy chidos dicho sea de paso, entre otros detalles que le dan más plus a toda esta atmósfera que crea la película, por lo que no todo está perdido en este punto y logra saber salir a pesar de los detalles donde la misma no cumple con la ambientación temporal donde se desarrolla toda su historia, pero vuelvo a lo mismo, depende de tus gustos y exigencias. Otro aspecto que también me gustó y fue un gran complemento para hacerme sentir todo este entorno terrorífico de la película, fue la música y el diseño sonoro, pues la forma en que armaron toda la banda sonora de la misma, utilizando sonidos como cánticos de mujeres con toques oscuros, además de que tienen los elementos que ya conocemos de este género con ruidos fuertes y extraños, hacen que neta te metas de lleno con la historia cuando la misma va más hacia los momentos grotescos y de terror psicológico, por lo que la banda sonora es el perfecto acompañante para que tu experiencia sea más chida, además de que con el diseño sonoro de la misma, hacen que toda la película logre su cometido de darle más trasfondo a todo lo que estamos viendo en pantalla, así que hay que destacar el trabajo que logran en este aspecto. Ahora hablaremos un poco del final de la película, por si aún no la has visto y no quieres comerte spoilers, adelanta un minuto a partir de aquí, pues como vimos Margaret tuvo gemelos, una niña y un niño, que resulta ser el mismísimo Damian de la primera película de los 70, pero como bien mencionan en la misma, esta parte de la iglesia quería al niño, así que dejan a su suerte a Margaret y a la niña, pero Carlita, esta niña que iba a tomar el lugar de Margaret como madre del anticristo, resulta ser hermana de la misma, así que la salva y se alejan de la sociedad, pero el padre Brennan, ese señor que intentó impedir todo esto, llega con marga de tiempo después de los sucesos de la película, para advertirle de que la iglesia la está buscando y que Damian está con vida, así que como podemos ver, hay una conexión muy fuerte con la primera entrega, y atan todos los cabos para entender más el origen de Damian, e incluso establecen de una manera que su hermana gemela podría ser clave para una hipotética secuela, algo que si no mal recuerdo, es una propuesta diferente a la que hay en las secuelas de la película de los 70, por lo que creo que estarían explorando la dualidad entre el bien y el mal con Damian y su gemela, así que creo que no solo se revitaliza la saga, sino que también ofrece algo que puede dar pie a algo interesante, claro, si es que dan luz verde a una posible secuela. En conclusión, la primera profecía es una película que llega a sorprender, porque casi no había muchas expectativas alrededor suya, pues si bien viene de una saga que lleva años sin una nueva película, la realidad es que logran aprovechar todo lo que hizo popular en particular la primera entrega, y lo combina con una historia que se sienta acorde, y ayuda a darle más profundidad a lo que ya se conoce de esta historia, sabiendo cómo jugar con un terror que va desde lo grotesco y repugnante hasta lo psicológico, sin necesidad de recurrir a jumpscares baratos que te mantengan atento a lo que está pasando en pantalla, pero también hay que admitir que la misma sufre un poco en el ritmo, ya que se toma mucho el tiempo para establecer ciertas cosas que le den sentido a la trama, además de que dependiendo de tus expectativas quizás sea que sientas cierta decepción, si es que esperabas más terror o algo mejor en términos generales, así que para mí la calificación de la película es de 7 de 10, sinceramente me pareció muy chida la película gracias a que su historia me gustó en muchos sentidos, aunque creo que sí es un poco difícil seguir el ritmo, en especial en el primer acto, pero dejando de lado eso, creo que es un buen intento para darle un nuevo giro a esta saga, que sin duda ya hacía falta que tuviera una nueva entrega, al menos para mí. Deja en los comentarios que te parece la película si ya la viste, tu opinión es importante para mí, ya sé que este espacio sea más abierto y diverso para todo tipo de perspectivas, solo recuerda no ofender la opinión de los demás, así como decime que otra saga de terror popular crees que merece una nueva entrega, para mí es clara la respuesta, necesito ver una nueva película de pesadilla en la calle del infierno, ya es hora de ver el regreso de Freddy Krueger en la pantalla grande, jamás me cansaré de decirlo. Gracias por ver el video, no olvides suscribirte, activar la campanita, darle like al video y compartir con tus amistades y familiares, va a hacer crecer este espacio como mis ganas de que sigan explorando todo el mundo de la profecía y de Damian, sin duda tiene mucho potencial por desarrollar. Acá te dejo las redes sociales del canal donde también hablo de cine y seyes, gracias por tu apoyo y preferencia, mi nombre es Fidel Deckard, y esto fue el rollo oculto con la reseña de la primera profecía, nos vemos la próxima.